En el día 13 de actividades de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, el buscador internacional Gogol se echó a la pista de patinaje de velocidad con un doodle animado. Este miércoles la compañía de Mountain View creó una animación que muestra un mil pies que se prepara para la competencia de la justa invernal con el objetivo de colgarse la presea dorada. La justa invernal terminará el próximo 25 de febrero y hasta el momento el medallero lo lidera Noruega con 30 preseas, 11 de ellas de oro, seguido de Alemania, Canadá, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Suecia, Austria, Corea del Sur e Italia. Notimex.